¡Ey! Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Gordensan. Yo soy el Paso Doble, así es, por si alguien no sabía quién soy. Sí, efectivamente, soy el Paso Doble. No el baile, sino el tipo, el señor, el caballero. Vale, espera, para que se me ha movido un poco la pantalla. Ahí, arregladísimo. Bueno, vamos a darle... ¿No os recuerdo dónde lo dejé el último día? En el barco a Tolvi. Dale, lo dejamos en el barco a Tolvi el último día. Qué listo que sos, Paso Cuadruple. Bueno, estoy grabando esto, sí, hola, ¿se me escucha? Buenas, hola, ¿qué tal? Espero que el volumen esté bien, que lo tengo configurado igual que el de la Switch. Y definitivamente se escucha distinto. Así que, bueno, no sé cómo de alto se escuchará esto ahora mismo. Espero que no mucho. Viendo el espectro de voz, voy a ver si me alejo. Vale, suenan casi igual, así que me preocuparía un poco por lo alto que está. ¡Oh! Voy a hablar de cerca, porque igual tengo que usar los botones del teclado para moverme. Así que sí, efectivamente. Tengo que estar cerca del micro, así que sí, me quedo aquí, en este volumen. Bueno, pues lo habíamos dejado aquí. Recuerdo que había unos tipos hablando no sé qué del judaísmo y luego... Oh, vaya. ¿Qué sucede aquí, caballero? Podemos partir en cuanto recibamos la orden. Estos son los remeros de los que hablaban. ¡Remar es trabajo de hombres! Por supuesto, abuelo. Cuando partamos, dejamos el resto. Cuando partamos, déjanos el resto a nosotros. O a tremendos... ...machos moviendo un barco gigante. ¡Qué jodidos remos, Dios! Nosotros somos los que hacemos que el barco se mueva. Tecnología. Solo puedes hacer trabajo como este cuando... Solo puedes hacer trabajo como este cuando eres joven. ¿Qué dices? No sabes que los viejos mamados también existen. Los viejos mamados son lo mejor que existe, de hecho. ¿Alguna vez habéis conocido un viejo mamado? Yo sí. Buenas. No puedo esperar a llegar a Tolby y poder ser libre. No suenas muy conforme con tu trabajo, tío. Desde el mar parece como si la ruta de la seda estuviera totalmente inundada. Épico. He oído que hay una isla en mitad del Tanazos. Pero nunca la he visto. Chungo, seguro es la isla de... No sé, donde se quedaron todos los fans de Legend of the Galactic Heroes. Y por eso no están por ningún sitio. Me pregunto cuándo zarparemos. Buena pregunta, viejo. Todo el mundo rema al ritmo de este tambor, ¿eh? Eso es jodidamente épico. Me pregunto si hacían eso de verdad cuando... Yo qué sé, los barcos se movían con un montón de tipos mamados remando. Bienvenidos, agotados aventureros. ¿Buscáis alguna cura? Sí, viejo. No, mentira, no necesito ninguna cura. Buenas, chaval. Por lo visto no podemos tomar la ruta de la seda como habíamos planeado. Así que creo que somos los únicos pasajeros que no podemos permitirnos los peajes. Siento mucho que seas pobre, amigo. Hay todo un grupo de hombres musculosos en el piso de abajo. Jodidamente épico. Esta gente está encargada de remar para que el barco avance, ¿verdad? Nah. Seguro están ahí por otros propósitos. ¿También vas a Tolby para ver el coloso? Una vez que lo hayas visto no querrás ir a ninguna de esas feriuchas. Suena chungo. Es como cuando ves algún anime muy bueno y luego el resto parecen malos y tal. Normalmente nunca me pasó porque siempre supe que el anime es una mierda. Así que viva las expectativas bajas. La única forma de vivir es con las expectativas bajas. Y si no las llevas tú por ti mismo se encargará la vida. Nah, eso tiene sentido en cierto modo. Cuanto más tiempo estemos aquí sentados, más tiempo tendremos para pensar. ¿Qué pasará con nuestra participación en el coloso? Te comprendo, abuelo. Bueno, vamos a ver qué se están armando por aquí. Hablando de armar cosas, me llegó mi Talgis. No sé cómo se pronuncia Talgis. Talgis, Talgis. No sé, es el móvil suit que lleva el clon de Char de Gundam Wing. Es un real grade y eso es jodidamente increíble. Los real grade son lo máximo. De hecho, los real grade de Wing me gustan muchísimo. A eso lo monté uno, pero... Tienen una articulación espectacular. Tienen piezas. Los real grade a veces traen piezas especiales únicas de ese modelo. ¿Sabes? Porque los high grade comparten mecánicas y tal. Pero los real grade te traen piezas de dos colores. O piezas que se mueven y no tienes que unirlas. Son piezas articuladas. Es jodidísimo. Y es absolutamente épico, la verdad. Sí, los real grade son la mejor cosa que inventó la humanidad. Esos guerreros se cansaron. Ya hablé con el cocinero, cabrón este. Vamos a hablar con el capitán. El capitán. Buenas, capitón. A ver, ¿habéis matado ya al capitán? ¿Y ahora qué? ¿También quieres ver al capitán? Sí. ¿Vamos a zarpar? El capitán es el de atrás. No podemos navegar por un mar tan peligroso. ¿Qué has dicho? Nos da igual. A mí no. Tengo miedo. Hemos pagado. Y ahora vas a hacer zarpar este barco. Pero el capitán decidió que íbamos a zarpar hace un segundo. Entonces, ¿zarpamos ya? Sí. Estamos haciendo los preparativos. Suena a excusa que pongo. Suena a esas excusas que pongo yo a veces. Tremendísimas las falsas excusas. Bueno, quizás nos apresuramos un poco viniendo aquí así. Por favor, zarpad cuando estéis listos. Así se solucionan las cosas, gente. Mar peligroso. ¿No fue eso lo que dijo? La cosa está peligrosa. ¿Es por eso por lo que no zarpamos? Sí, bueno. El mar está peligroso. Hay monstruos. ¿Monstruos, dice? Me cago en Dios. Ya no quiero jugar a este juego. Últimamente se han avistado criaturas nunca vistas en el Tornathus. ¿Peligrosas? Algunas incluso llegaron a subir a bordo y atacaron a la tripulación. Jodido. Entonces, ¡son peligrosas! Sospechamos que nuestro reemplazo puede haber sido atacado. Con esas criaturas rondando por aquí necesitaréis guerreros. Bueno, aquí tenéis al mejor. Soy el experto guerrero. Gané 17 torneos de Shonen. No, mentira. Imagina que los torneos funcionasen como en los Shonen, de verdad. Ciertamente es peligroso. Pero el barco está bien. Después de todo, tenemos hombres mamados con remos. Si aparece algún monstruo, estaré encantado de ayudar. Pero qué gran hombre. El tipo este, que no me acuerdo cómo se llama, porque no dice su nombre en ningún sitio. Vaya, ¿de veras? Sí. Eh, Uranus, creí que tenemos que llegar al coloso. Si llegamos tarde, no podremos entrar. Cierto, pero... Eh, quizá puedes echarle una mano tú también, Marcos. ¿En serio? ¿Vais a ayudarnos de verdad? ¡Soy un hombre! De palabra. Si digo que ayudaré, ayudaré. Si vosotros me ayudáis a proteger la cubierta, no debería haber ningún problema. Ningún problema, eh. Momento primario. Podemos partir, pues. Nah, necesitamos que alguien proteja a los remeros. Aquí estoy yo para proteger a los remeros. Digo los remeros. Proteger a los remeros, eh. Lo que vosotros necesitáis es un grupo de guerreros. ¿Tienes alguna idea? ¡Ey! Vi a algunos guerreros entre los pasajeros. ¿Crees que nos ayudarán? No sé, antes que morirse. Eh, si son de... Angara, Angara, Angara. Angara no, que llevaría alto acento ahí al final. Pero bueno. Seguro. Hmm. Si pudieran ayudar seríamos invencibles. Y por supuesto, aún nos queda mi amuleto. Viejo, tu amuleto no funciona. Te vas a morir. Oh, ha desaparecido. Oh, mi carro. ¡Se ha evaporado! ¿Qué? ¿La querida angla del capitán? ¿Cómo este no es el capitán? ¿El ancla? ¿Nuestro amuleto de la suerte? ¿Eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y si esa vieja baratija... ¿Y qué si esa vieja baratija ha desaparecido? ¿Qué quieres decir con eso? Ese ancla ha protegido mi barco durante años. Solo es decorativa, ¿verdad? Aunque tengamos guerreros, jamás la conseguiremos sin ese ancla. ¡No zarpamos! Que eres un imbécil. Te voy a matar. Pero acaba de decir que zarpábamos. Fue cuando creí que todavía teníamos el ancla. ¿Por qué tanto alboroto por una vieja baratija? ¿Vieja baratija? ¿No escuchaste lo que dije? Estoy grabando esto, ¿verdad? No es un adorno. Es un amuleto. De buena suerte. Suena creíble. Este barco no zarpas hasta que la encontremos. ¿Cuál es el problema? Ya tenemos luchadores que nos ayuden. Quizá no debimos haberla cogido. Pedazo de... ¡Ey, oye tú! ¿Qué estás haciendo aquí? Ya viste al capitán. Este barco no se mueve. Viejo cachondo, dame eso. Si el barco hubiera llegado a Dolby, sería diferente. Pero así yo no me hago a la mar. Me pregunto dónde habrá ido a parar el ancla. Pero qué pedazo de cerdo... Ahí está el ancla, mira. Joder, esto es una avellana, no un ancla. ¡Ah! ¡Yo no quiero una avellana! ¿Qué es esto? No quiero paralizar el tiempo. Estoy aquí buscando un ancla. No poderes de yoyo. Bien, vámonos de aquí. ¿Dónde habrá escondido el ancla el pedazo de cerdo este? La única forma de conseguir saber dónde la puso es... Usar la vieja confiable. La vieja confiable. O sea, paralizar... Leer mente. Bien, por fin. No, joder. Ah. Eso no quería hacerlo. Vale, eh... Vale, revelar y leer mente. Necesitamos esas dos habilidades para solucionar esta miedo. He esperado mucho. Me meteré en problemas, si no soy sincero. Tengo que confesarlo. Lo escondí en lo alto del mástil. Gracias, viejo. ¡Qué listo que sos, pasol! ¡Qué jodido sería esto si no pudiéramos leer la mente! ¿Dónde se bajaba por aquí? La despensa. Está bien la despensa. No tiene nada. En plan, tiene unas manzanas o lo que coño sea eso. Buenísimo. Pues nada, al mástil nos... Coño, paso doble. ¡Qué camines! Al mástil nos dirigimos, gente. Así es. Bonito barco. A ver, a ver. ¿Dónde está el... Man. ¡Oh! La encontré. Ancla muleto. Brillante. ¡Qué listo que sos, pasol! ¿Qué es eso, por cierto? ¿Qué es esta cosa? Parece una cabeza de algún mecha. Bien, vámonos de aquí. ¡Oh! ¡El barco es un mecha! Jodidamente épico. Me lo voy a copiar para el man. Bueno, de hecho no estaría copiando nada porque solo es una suposición y tal. Suposición suena como algo que te van a meter por el culo. Chunguísimo. Viejo. Tengo la... ¿Por qué le estoy diciendo al tipo que la robó y no a mí? Encontré el ancla. ¡Vaya! Y para colmo pierdo mi amuleto. De la buena suerte. El barco no puede zarpar hasta que lo encontremos. Toma, viejo. Ahí lo tienes. No, me lo quedo y me voy. Se lo da mucha suerte. Toma. No. Toma. ¡Eh! ¡Es mi ancla de la suerte! Ya estoy viendo que me acusan a mí y me tiran al mar. Y toca arco de peleas submarinas y... Y pues no sé. Me vuelvo 70 años más viejo por el estrés. ¡Eh! ¡Mira eso! ¿Has encontrado mi amuleto? O sea, es una pregunta. Dice, ¿has encontrado mi amuleto? ¿Estaba en lo alto del mástil? ¿Y por qué allí? Es culpa del viejo cachondo ese de ahí abajo. No, no, no. No sé qué decir. Gracias. Ya podemos partir. Pero qué capo que soy. Chico, qué alivio. Ya podemos zarpar. ¿Verdad, capitán? Sí. Mmm, todavía no. A ver, ¿qué pasa ahora? ¿Todavía no? ¿Qué ocurre ahora? El mar tanazo. Está plagado de monstruos. Pero no... Bueno, es como dijo Marcus. Lo mejor que podemos hacer es proteger la cubierta. Necesitamos que alguien proteja a los remeros. Marcus, parece que ya sabes quién podría ayudarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas. Un buen día. ¿Qué tal estáis? Muy bien. ¿Alguien puede ayudar? Pero, ¿quién? Momento, Dora la exploradora. ¡Estos guerreros! Salió todo. Los llevaba en la mochila. Salieron los tres de la mochila. Perdón. Pueden parecer jóvenes, pero su fuerza está más que probada. ¿En serio? Si lo pintas de esa manera, ¿por qué no? No podemos discutirlo. ¿Qué pensáis? ¿Queréis uniros a nosotros para proteger el barco? Sí, me encanta proteger barcos. Porque si se hunden, pues se hunden y no me gusta hundirme. Está muy chungo hundirse. Me recuerda lo que hago en la vida. Chungo. Eh, ¿nos ayudaréis? Así podremos zarpar de una vez por todas. Nada como confiarle la vida de como, yo qué sé, que hay 30 pasajeros en este barco. A cuatro chavales con poderes mágicos. Y de los que por alguna razón confían en nosotros. No sé por qué. En plan, no hemos hecho nada. Solo somos unos chavales con ropas raras y ya. Bueno, Iván no. Iván solo lleva un pijama y ya. Eh, bien. Entonces quiere decir que nos vamos ya. Solo queda una cosa por hacer. Paja grupal. Oh, no. ¿Y ahora qué? Paja grupal. Necesito voluntarios que ayuden a... Ah, hombre. Que ayuden a remar por si acaso. ¿Cómo vas a pedir a los pasajeros que ayuden a remar? A mí me gustaría. Plan, molaría un montón. Bueno, a ver. Dejaría de molar cuando... O sea, cuando te empiezan a doler los brazos. Ahí deja de molar. Pero... Pero sí, no sé. Sería bastante épico. Ir en barco y remar tú. Plan, en un barco tocho así de... De vikingos o alguna mierda. Momento parque temático de Binland Saga. ¿Cómo vas a pedir a los pasajeros que ayuden a remar? El barco no se moverá si no hay remeros. Así que... Man, pero si no caen más remeros ahí abajo. No te preocupes. Lo haremos nosotros. A ver, pedazo de anormal. Mira. A ver. No hay más sitio para remeros. Y nos van a atacar monstruos. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no me ayudas? Le estás dejando... No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Un momento. Se supone que debéis proteger el barco. Tendremos que pedírselo a los otros pasajeros. Bien, le acabo de dar una patada a mi basura que enríeos un cubo de cervezas. Está piquísima mi basura. Estos pasajeros son parte de vuestro grupo. Así que... ¿Por qué no les preguntáis? Esto es de locos. Necesitamos que echéis una mano. Hasta con las locuras. Tengo hambre. Son las... Las cinco. Cinco veinte. Bueno, entonces todos esos puestos mientras esperamos soltar amarros. A todo esto. No sé cuál es tu nombre. ¿Quieres decírmelo? Sí. Soy el paso cuádruple. Ah. Paso doble. Bien, Axel. Estoy deseando trabajar contigo. Yo también, abuelo de la cicatriz en la frente. Bueno, Axel. Ya está. Soy capitán de este barco. Buenas tardes. Espero que os haya gustado este capítulo. No, mentira. No se termina el capítulo. Se termina la serie. Porque mi objetivo era volverme capitán de un barco. Porque en realidad no me da miedo el mar. Es una fachada. Para que un día alguien me invite a ir en barco. Y robarle el barco. Suena. Suena como un buen plan. Sí. Echemos este barco a mar abierto. Pero no que no era mar abierto. ¿Qué tal le va la vida, abuelo? Que se cuenta. No sabemos lo que puede pasar en el viaje. Estad preparados por cualquier cosa. Mientras tengamos el amuleto. No tenemos nada que temer. ¿Qué cojones será el amuleto ese? ¿Puedo mover el timón? No puedo mover el timón. La decepción. Quería pilotar el barco. Un mapa. Está ahí. Vale, no puedo ver el mapa. Ah. A ver, ¿y con quién hablo ahora? Estos tipos no estaban aquí antes. Polnareff, ¿qué te cuentas? Solo comprometer que ayudaremos, zarparemos, ¿verdad? Qué fácil es hacer una promesa. ¡Oh! Francés tenía que ser. Bueno, vamos a... Vamos aquí dentro. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Quién eres? A estos guerreros no les gustarán que alguien les obligue a remar. ¿Qué pensáis? ¿Queréis intercambiar los puestos? ¡Nah! Sabía que dirías eso. Bueno, remar no me molesta. Ahí está. Todo un capo. Eso me recuerda lo jodidamente cómico que fue aquella escena de Vinland Saga cuando... Bueno, salían el tors y los señores del pueblito. Y los tors con un remo gigante. Jodidamente cómico. ¿Dónde está el capitán? Hola, capitán. Con el capitán acabo de hablar. Me voy a meter a... Hola, hombres mamados. Ahí estamos. Nuestro reemplazo no ha llegado. Pero partiremos de todas formas. ¿Y qué pasa con los monstruos marinos? ¿Quién va a proteger el barco? Este tío. Me ha señalado. Y todo el mundo se muere, ¿vale? ¿Por qué no puedes dejarme la protección de un barco a mí? Para eso estamos Uranus, Marcus y yo. Uranus, Marcus. Marcus Uranus. El culo de Marcus. Y yo, en la cubierta. Y estos tipos. Los más facheros del barco. Axel y sus amigos. Protegiéndose aquí abajo. Ah, que estamos aquí abajo encima. Let's fucking go. ¿Podemos fiarnos de ellos? No. Axel y sus amigos han combatido incluso más que yo. Así que no hay por qué preocuparse. Este tipo ha librado siete combates en su vida o algo. Si tú lo dices, calla. Confirmamos en tu criterio. Qué remeros tan respetuosos. ¿Y qué haréis si alguno de vosotros cae malherido? Paja grupal. Eh, no estamos seguros. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos healers. Otro pasajero ayudará a remar. Suena como que va a haber una mecánica muy divertida aquí. No os preocupéis por eso. Ya hablé con los pasajeros. ¿Quién irá a dar la orden cuando llegue el momento? Hmm, buena pregunta. La organización. Tú deberías elegir el sustituto y traerlo hasta aquí. Me cago en tus muertos. Remar es un trabajo de equipo. Asegúrate de equilibrar ambos equipos. Oh, Dios. Suena mecánica difícil ahora. Sonaba divertido hace dos segundos. Ahora suena difícil y estresante. Exacto. Si no están equilibrados, no avanzaremos mucho. Ya estoy viendo que damos la vuelta. Bueno, ya sabéis lo que hay que hacer. Pues al final no sale pajaropal. Vaya por Dios. Confío en que haréis todo lo posible. Sigo teniendo nombre. Preparados. Preparativos. Listos. Joder. Turbísimo el mar, ¿eh? Madre mía. Vamos a morir si salimos ahí. Hostia. Madre mía. Uf, mira las olas. ¿Qué tantas que son? Mira la tormenta. Ruta de navegación despejada. ¿Cómo le robaron eso, tío? Muy bien. Levada ancla. Soltada marras. ¿No me fueron los del pañuelo verde? Había dos tipos que van. Uno ahí. Parece que lleva un pañuelo militar o algo. Terrible. No le veo la ca... Oh, eh, oh, eh, eh. ¿Cómo? Quieto, hay un momento. Yo no lo controlo, vale. Detened los remos. Hostia puta, calamares amarillos. No. Top 10. Enemigos más poderosos de la historia de la humanidad. ¿Monstruos? Eh, qué temazo. Capitán. Monstruos marinos. Capitán. Todo estribor. Bien. Ya estoy virando. Tremendísima animación de los remos. No servirá demasiado tarde. No. Se nos colaron tres calamares amarillos. Vamos. Se acabó nuestra vida. ¡Ah! Ya llegó el fachero. ¡Eh! Soy un putísimo inútil. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo se han colado? A ver. Paso doble. Déjame explicarte una cosa. Si eres el guardián de una puerta, tienes que evitar que los enemigos pasen de esa puerta. Pero han matado a todos los remeros. ¡Monstruos en la bodega! No es la bodega. Axol, ocúpate de esas bestias y salva a mis compañeros. Ok. Buenas. ¿Qué tal? Hola. ¡Giga calamares! Son pequeños, tío. Me hago un bocata, puta madre, con esto. Tremendo bocata, puta madre, me voy a hacer. Asombros. Espero que no se me hayan muerto... Mira los... Los remeros ahí de fondo. Ya está. Hechísimos. ¡Guau! La amenaza. ¡Ganamos! ¡Eh! ¿Estás bien? No, se murió un ramero. Digo remero. Parece que te has ocupado de esos monstruos marinos. No me digas monstruos marinos que lloro. ¡Nos falta un remero! No, ya remo yo. ¡Oh, no! ¡Está inconsciente! Solo la traducción oficial decía que está muerto. Parece que los monstruos pudieron con uno de nuestros remeros. ¿Cómo se colaron aquí? No hay nada más que hacer, Axol. Voy a pedir ayuda a los pasajeros para que remen, ¿vale? ¡Corre! ¿Dónde está el fachero de la espada con el que hablé antes? ¡Eh! No estarás pensando en hacerme remar, ¿verdad? ¡Sí! ¡Gah! No puedo creerlo. Este tipo me ha elegido. Asignar un trabajo como este a una buena persona como yo es pasarse mucho. Man, no hay trabajo más digno que remar. Axol, ya has vuelto. Ya has traído a alguien contigo. Bueno, tendrás que remar para nosotros. Muy bien, ocupa tu lugar. Seguimos necesitando que protejas esta zona, Axol. Vale. Para un momento. Podemos calificar esto como... El arco del barco. ¡Qué chungo! Preparativos listos. ¡Ruta de navegación despejada! ¿No tienen cañones o algo? Muy bien, zarpamos. ¡Soltad amarras! Uy, le hicieron una animación de remar al tipo ese. Asombroso. Ojalá remar yo. Si remase yo, no se me acercaría a los peces. ¡Ah! ¡Gaviotas! El peor enemigo de la humanidad. De pequeño creía que las gaviotas eran seres malignos. Y más tarde descubrí que ciertamente son seres malignos. ¡Monstruos! Son gaviotas. Ah, no, no son gaviotas. Son murciélagos. ¿Cómo cojones llegaron aquí? ¡Qué puta puta, un caimán! ¡Ah! ¡Ah! Bien, Fasol. Enorme. Asombroso. ¿Qué hace? ¿Por qué deja entrar los monstruos? Bueno, ya se nos murió otro. Axol, ocúpate de esas bestias y salva a mis compañeros. Ya, ya vine a salvar a otros compañeros más. Buenas, ¿qué tal, señor caimán? Te amo un día. ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Lagarto macho! ¡Lagarto macho! Mi puto ídolo, lagarto macho. Ya está, a estos se les mata con golpecito y medio. ¡Hostia puta, me olvidé de leer los comentarios de Red! ¡No! ¡No! Vamos a leerlos ahora. No hay mucho que explicar dentro del barco. Solo explora y haz lo que te digan cuando tengas que reemplazar el remero. Puedes elegir a cualquiera, da igual. El objeto robado está en el mástil, ya entenderás. Terminado el barco, saliendo... ¡Uf, qué susto, hostia! No me salte nada. Terminado el barco y saliendo del muelle, llegarás a la ciudad, explora, consigue el yin y sal de ahí. En la ciudad, ¿no? Vale, sí. Hay más lugares, pero no te dejarán pasar de momento. En esta ciudad por fin podrás usar la medalla suerte de los tickets de juego que siempre te dan. Dudo que salgas a esta ciudad en algún tiempo, ya verás por qué. Cerca de la ciudad hay una cueva, explórala, consigue el yin. Cuando llegues al lugar con cinco piedras, puse a revelar. La idea es elegir la roca que tiene el mismo color que la que está en la parte superior de la ruleta o algo así. Vuelve a Tolvi y entra en el coliseo. No creo que alcances a pelear, pero si haces, da igual no llegar primero mientras ganáis el combate. ¡Ah! Increíble. ¡Qué esperanzas me tiene Red! Tú sigo en el barco aquí, llevo un capítulo entero. ¿Acabaste con el ratadio, rataciela o...? Y lagarto macho. No quería matar al lagarto macho, pero bueno, es un precio que hay que pagar. Ah, no, no murió el lagarto macho. Todo un lagarto macho, sin duda. ¡No, lagarto macho! ¿Cómo murió? ¿Cómo pudiste perder ante un ataque que no es Tundra? En fin, lamentable. A ver quién se ha muerto ahora. ¡Eh! ¿Estás bien? Parece que te has ocupado de esos monstruos marinos. ¡Me falta un remero! Ajá, te falta un remero. Ya, está herida, está inconsciente, no sé qué. Ve a por otro. Parece que los monstruos pudieron con uno de estos remeros. No quiero leer esto 17 veces, la verdad. Así que, vamos allá. ¡Corre! ¡Corre tu madre! Eh, bueno, vamos a ayudar a... Buenas, ¿qué tal? Hola, Polnareff, te toca. ¿Qué? ¿Estarás bromeando? ¿Quieres que vaya a remar? ¡Sup! ¡Imbécil! ¿Qué tienes en contra de mí? Nada, tío. Bueno, si eres francés. Nah, gente, yo no odio a los franceses. ¿Verdad? Axol, has vuelto y has traído a alguien contigo. Así es. Bueno, tendrás que remar para nosotros. Muy bien, ocupa tu lugar. Con la sartén ahí. Se está haciendo una tortilla mientras rema. ¡Qué capo! Seguimos necesitando que protejas esta zona, Axol. Vale. Bueno, esto ya es lo de siempre. No sé cuántas veces se va a repetir esto. Ya estoy viendo que son ocho combates o algo. Ruta de navegación despejada. Bla, 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 bla. Lo encerpamos. Bla, 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 bla. Soltar las amarras. Bla, 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 sueltar las amarras. Mira qué épico lo del tambor. Pero qué jodidamente épico tener un cocinero y un... Y un tipo que parece el prota del Dragon Quest XI remando. Otra vez. Más gaviotas. Ya verás, al final los enemigos finales son las gaviotas. Porfa, que no sea un pez gigante. Cojones. Gárgolas. Y calamares. Ah, qué chungo. Porque abrían la puerta. No tienen otro sitio al que ir. Fasol siendo inútil de nuevo. Parece más debiles que antes. Está un poquito repetitivo esto. Bonito Virago. Y Giacalama. No parecen precisamente poderosos, así que vamos a acabar rápidamente con ellos. Y Tundra. Lo siento, no dormía bien hoy si no hacía Tundra. Y pues creo que con esto ya están hechísimos. Voy a beber agua. Efectivamente son jodidamente débiles. Bien. No puedo abrir mi botella de agua. Ayuda. Vale, he estado dando hacia él lo que no es. Uy, listo. Paso doble. Ah. Bien. Asombroso combate. Ajá, nos falta un remero, no sé qué. Bueno, pues ahí vamos a por ese otro remero. Sí, efectivamente. En este mismo instante. Espero no tener que llenar todo el barco. Porque entonces me voy a pasar aquí todo el capítulo de mañana también. Chungo eso. Bueno, pues ya hemos llegado a la media hora. Así que yo me despido por aquí. Luego mando a Baltasar ahí a remar. Espero que os haya gustado este asombroso capítulo. En el que defiendo un barco de calamares amarillos. Y nos vemos mañana a las 10. Rayo Lacer Pío Pío. Buenas noches. Adiós.